que aseguraba haberse visto golpeado durante todo el año pasado por las grandes subas que tuvo el precio de la harina, sobre todo en lo que respecta al precio de la bolsa que utilizan ellos, que es la bolsa industrial, donde después de la gran suba que tuvo el dólar, fue donde se empezó a profundizar la crisis económica, sobre todo, y veíamos que todos los meses, mientras aumentaba también la nafta, iba aumentando el pan, fue como un proceso que se llevó durante varios meses. Debe ser Federico, si la memoria no me falla, dos años que venimos hablando reiteradamente, por lo menos cuatro o cinco veces al año, de los problemas de los panaderos. Exacto, y tiene mucho que ver también con los costos impositivos y también con lo que respecta a los que se pasan a la clandestinidad. Pero hemos preparado una serie de placas para ir comentándoles cómo está la situación hoy en día de los panaderos. Vamos a empezar con la primera que asegura que los panaderos están en una situación de crisis. Y la primera placa nos dice que vamos a ver los datos de los locales que han cerrado aquí en Mendoza. Veinticinco han cerrado en el último tiempo. Son muchos, muchos locales. Esto quiere decir que son desde panaderías de barrio hasta panaderías que quizás tenían cadenas y una cerró alguna de las sucursales. Otras de hacía muchísimo tiempo también. Y directamente esto ha preocupado al sector. Esto lo dice la federación que reúne a todos los panaderos del país. Claro, la federación, el FAIPA, que es la federación que reúne a todos los empresarios del país. Que forma parte Miguel Ángel Diveta, quien es nuestro representante también aquí de la Cámara de Panaderos en Mendoza. Vamos con la siguiente placa para seguir hablando de datos y mostrarles lo que está pasando con las ventas. Un 35% menos de ventas aseguran desde la federación. Y la última placa asegura que tiene que ver con los problemas. ¿Qué problemas tiene el sector? Y este tiene que ver con lo monetario, con lo económico. ¿Por qué? Porque el motivo de la crisis son las altas tarifas en los servicios. Gas, luz, que esto lo utilizan muchísimo ellos. Sobre todo el gas. Es un recurso fundamental. No hay panadería sin cocina. Y el gas es sumamente importante. Y también los costos impositivos que le cobra el gobierno. Y lo que vienen hablando hace mucho también es la venta de pan en el mercado ilegal. Me refiero al mercado negro. Esa panadería que por ahí te encontrás con un pan casero mucho más barato. Pero que no se sabe las condiciones de higiene en las que fue elaborado. Claro, porque recordemos que hay muchos panaderos que quizás cerraron. O digamos, dejaron de figurar como un comercio. Pero siguen fabricando a puertas cerradas. Y después venden o hacen reparticiones a pequeños kioscos de barrio. Pero esto ha sido también una desventaja para el sector. ¿Por qué? Porque ese vende más barato. Gana un poco más que el que está en regla. Pero no se sabe las condiciones de salubridad en las que trabaja.